Si toda la gente pensará lo mismo Se burla de ti por ser diferente y sentir distinto No hiciste valiente, tú nunca has vivido Pendiente de ser como los demás Y es por eso que me derrito Tú eres como yo Si tú quieres te lo repito Eso me enamoró Porque tú, a tu ritmo, a tu manera Tú, zamba como brasilera Zamba como brasilera Zamba como brasilera ¿Qué porcentaje de ti está enamorada conmigo? De la manera en la que yo lo estoy ¿Por qué mirándome así todo lo bueno de mí se multiplica y mira te lo doy? Me besa, me baila en esa habitación y luego escapa de aquí Me deja flotando esa sensación Quiero repetir Es por eso que me derrito Sé que tú eres como yo Si tú quieres te lo repito Eso me enamoró Porque tú, a tu ritmo, a tu manera Tú, zamba como brasilera 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 Zamba como brasilera